El alcalde de la provincia de Morropón, Chilucanas, ingeniero Nelson Mío Reyes, convocó a funcionarios de la constructora MPM, a mototaxistas y dirigentes del pueblo de Yapatera para informarles sobre el pronto mejoramiento del tramo de carretera que está entre el colegio secundario de Yapatera y la comisaría de Yapatera que se encuentra en mal estado. Con todo, con toda razón, con todo derecho, bueno la gente reclama, mucho tiempo estaba ese tramo ahí muy mal, en malas condiciones, peor en las lluvias, entonces hemos estado siempre coordinando con la empresa y hoy día queremos darle la noticia de que eso ya se va a comenzar a ejecutar, ya. Pedirle disculpas por la demora que ha habido, porque pues eso tiene un trámite, tiene un recorrido, eso lo aprueba allá el Ministerio de Transportes, Provías, y por eso ha demorado. Muchas veces no depende de uno, ni tampoco de la ingeniera Margarita, pero lo importante es que se ha estado ahí siempre coordinando, exigiendo y finalmente ese tramo ya se va a ejecutar. La señorita Margarita Fernández les va a explicar cómo va a ser, cuándo va a empezar, pero lo que los hemos citado junto al alcalde, Alonso, para decirles de que esto es una realidad, va a quedar un tramo muy bonito y que ustedes también han ayudado, porque ustedes también han exigido, han reclamado, inclusive llegaron a hacer ahí su plantón. No es mal que duren 100 años, amigos, poco a poco, cuando hay entendimiento, comprensión, tolerancia, y si hace coordinación entre todos, todo tiene que salir bien, pero hay que evitar faltarnos al respeto. Margarita Fernández, gerente de la constructora MPM, explica el por qué la demora del mejoramiento de este tramo de carretera. Muy buenas tardes con todos. Señor alcalde, gracias por la invitación. Señor alcalde de Iapatera, algunas veces hemos conversado bastante en mi oficina, les había pedido un poquito de vuestra paciencia, y efectivamente, nosotros hubiéramos querido que este expediente sea aprobado cuanto más antes, pero son procedimientos que se tienen que seguir. Ahora, inclusive, ha incrementado un área más, que es el área de supervisión dentro del mismo Provías. O sea, que tenía que ingresar ese documento al área de supervisión para que luego recién pase al área de conservación. La verdad, también nos ha costado a nosotros estar insistiendo en Lima, ¿por qué? Porque nosotros ya vamos a terminar la primera etapa de lo que es conservación. Y les hemos dicho que si una vez que retiramos nuestros equipos, no se va a poder hacer. Tal es así que se han comprometido en que iba a salir para este lunes, y así fue, así lo han cumplido. Ahora, solamente nos toca pactar algunos con las canteras, porque tenemos ahí, hemos hecho un documento, un expediente, aprobando con la cantera de las viñas. Entonces, ahora solamente es quedar con ellos, si la comunidad no los va a permitir, hemos coordinado con el alcalde, creo que la municipalidad está a cargo. Pero son acuerdos que nos faltan para poder dar inicio, porque también eso es otro item que me ponen en el documento, que debemos de transar antes de dar inicio. Ya está todo listo ya, ya no falta nada ya. Ya estamos formando la mesa mixta de diálogo con los mototaxistas. El alcalde de Yapategui Alonso Rodríguez y representante de Mototaxistas Afectados agradecieron al alcalde Nelson Millo por las gestiones hechas para que este tramo de carretera se mejore. He dicho bien claro que el trabajo articulado con nuestro alcalde provincial, que tiene la mejor voluntad de querer hacer un trabajo en beneficio del desarrollo, del avance de pueblos como los nuestros, tiene de verdad que, tiene de verdad el principio de una participación plena de un pueblo que pueda responderle a él como alcalde y como alcalde del Centro Poblado, respaldar esa facilidad, con esa facilidad de una gestión que creo, creo y confío plenamente que va a funcionar. A veces nosotros callamos, pero no callamos porque escondemos algo. A veces no queremos descender ni anunciar cosas que realmente las mejores cosas se hacen calladas. Y estos son los resultados, ¿no? Y es una bendición, digo, porque nuestro alcalde y nuestro gobernador llegaron a Yepatera a dar la primera piedra de un inicio. Entonces, yo también quisiera felicitar también al equipo de fiscalización de nuestra municipalidad, señor alcalde, los que a partir de ahora van a centralizar un trabajo en coordinación. Nuestra municipalidad y a Yepatera con usted directamente como alcalde. Ya no habrán personajes que se quieran aprovechar de estas oportunidades de cobrar canteras a la mala y que tienen siempre, según ellos, el permiso y la autoridad. Somos un pueblo soberano, como lo he dicho, pero también un pueblo con firmeza. Quiero agradecerles infinitamente y creo, señor alcalde, de verdad, esto merece definitivamente unas fuertes palmas para ellos. Entonces, en el mes de enero, cuando ya teníamos a un alcalde nuevo, con una filosofía distinta, entonces alguien me dijo, oye, maldito, y entró a peor a reyes, y la, y este hueco aquí, y estas piedras aquí, aquí. Todo el tiempo vamos a seguir así. Ya me alegro, pues, que ese fruto, he dicho al comienzo, lo que no se empieza nunca se termina. Entonces, no la empecé yo, sino la empezamos todos. La empezamos todos. La firma del alcalde, los jueces, iban adelante. O sea, el pueblo. Entonces, y ahorita, no da gusto, porque mañana ha pasado, señorita Ingeniera, quiere empezar ya a trabajar. O sea, y como no son, pues, este, 10, 20, 30 kilómetros, bueno, es un pedacito, pero hace noticia ese pedacito, ¿no? O sea, me ha tratado bastante el tiempo. Me ha tratado ahí. Entonces, no me queda más que agradecerle al señor alcalde, y de la nueva filosofía, bueno, tampoco soy solo, pero sí, este, hay que reconocer los atributos de un hombre, pues, este, pensamiento filosófico socialista, de transformar y de mejorar la necesidad de los pueblos. Muchísimas gracias, y sigamos coordinando con la empresa, Provías y el gobierno nacional. Muchísimas gracias, ya. Gracias.